La sesión de fotos más recientes de Inhaipen, pensada para celebrar la festividad de Chuseo con atuendos tradicionales coreanos, ha ganado popularidad rápidamente en internet, sin embargo, lamentablemente no se ha vuelto viral por las razones que el grupo o sus fans podrían haber esperado. Bien, los miembros lucían innegablemente bien con sus elegantes atuendos, la edición torpe y los filtros extremos aplicados a las fotos dejaron a los internautas poco impresionados, esto por decirlo menos, las fotos en las que aparecen los miembros de Inhaipen vestidos con hanbok, de tonos pastel sobre fondos de colores brillantes, tenían como objetivo capturar el espíritu festivo de Chuseo. Lamentablemente, muchos fans y espectadores ocasionales han expresado su decepción con el producto final, afirmando que la edición es tan severa y tan mala que distrae la aparición natural de los miembros. Algunos internautas incluso compararon las fotos con conceptos fantasmas o de rituales, con la piel pálida y retocada de los miembros llamando la atención, pero solo por malas razones. Algunos internautas coreanos cuestionaron por qué idols tan jóvenes necesitaban ediciones tan drásticas, y muchos lamentaron la pérdida del encanto o la apariencia natural de los miembros del grupo, bajo tantas capas de filtros digitales, destacando aquí como son las peores fotos de un grupo de K-pop para la festividad de Chuseo.